El Jardín de la Ciencia, ubicado al norte de Morelia, fue rehabilitado y rescatado para beneficio de los habitantes de esta zona de la capital michoacana. Rescate de este espacio en donde se pusieron corredores, se pusieron luminarias, se puso jardín, se puso riego y también se rehabilitó el átomo que está aquí en la pirámide y la pirámide misma. Son recursos principalmente del Subsemun y también recursos del municipio. La rehabilitación consistió en la construcción de pasillos y guarniciones, recuperación de la mampostería de las jardineras, mantenimiento a la pirámide y la escultura del átomo, así como la colocación de 11 luminarias tipo gárgola y 9 luminarias de 150 watts de vapor de sodio para iluminar el arroyo vehicular. La obra representa dos de las tareas que impulsar el Ayuntamiento de Morelia, que es el rescate de espacios para que la convivencia ciudadana y la apuesta para que haya más lugares adecuados para el peatón. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a la ciudadanía a asumir la responsabilidad del ciudadano de los espacios públicos y colaborar para que la capital michoacana sea el mejor lugar para vivir. Con información de redacción, informa Coasar TV. Con información de redacción, informa Coasar TV.